Os dejo aquí la url, git.scm.com.downloads y aquí podéis descargar la versión de Git que hay para Mac, para Windows, Linux o Solaris. Le dais a vuestra correspondiente opción y os lo bajáis. Los que tengáis Windows os saldrá un tutorial siguiente, siguiente, siguiente y bueno ya el resto en función del sistema operativo pues ya va variando. Ya lo vamos a ver ahora pero realmente Git lo tenéis que tener instalado en local para poder trabajar. Ahora veremos qué es Git, qué es GitHub y qué diferencias hay pero es condición indispensable para que podáis hacer las cosas tener un repositorio Git instalado en local. Oye incluso si yo solo voy a trabajar con GitHub debo tener el repositorio local también. Efectivamente, siempre. El repositorio local es condición indispensable para poder trabajar. Bueno, es que es lo que se trata, ¿no? Sistema distribuido. Entonces hace falta, hace falta que nosotros también nos pongamos ahí. Eso es, ahora contamos si queréis. Empiezo ya mientras la gente se lo va bajando. Muy bien, tengo más una pregunta también mientras la gente se lo va bajando. Venga. Dice Miguel que si él trabaja detrás de un proxy, ¿esto le puede dar problemas? Si trabaja detrás de un proxy, tú estás trabajando en local. Lo que te puede dar problemas es luego cuando lo quieras subir a GitHub, que es el repositorio remoto. Y es cuando sales a través de internet. Pero mientras estás trabajando en local, todas las operaciones son en local. No te restringe para nada el uso de un proxy. Es solo cuando te vayas a comunicar con GitHub. Fantástico. Pregunta respondida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!